¿En qué otra? O sea, es que no sé. O sea, vamos a ver esto. Yo ahora mismo estoy sufriendo por un... Por eso, porque la gente ahora mismo, pues, cuesta muchísimo ganarse el dinero. Al final lo estoy sufriendo muchísimo. ¿En qué otra te ves tú ganando 3.000 euros al mes? ¿Sabes? ¿En qué otra? Ahora estás tú empezando en la página azul y te llevará ella a la cuenta, claro. Uy, no sé, no... No sé. Yo, por culpa de eso, de ese disgusto tan gordo, ha conseguido que me dé miedo la gente. Ha conseguido que tenga mucho miedo, 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 miedo. Es una sensación muy desagradable tener miedo. Muy desagradable. Mejor sola, ¿eh? Mejor sola. Y ahora mismo estoy hablando con una agencia y me... Mejor sola, ¿eh? Mejor sola, ¿eh? Mejor sola, ¿eh? Mejor sola, ¿eh? Gracias.